Efectivamente, Cristóbal, durante la última semana del mes de abril, se efectuaron en diversos establecimientos vocacionales de la provincia de San Antonio, jornadas con motivo del Día de la Convivencia Escolar. Y también fue el Liceo Nacional escenario de uno de estos eventos, cuyo principal fue la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Comuna de Santo Domingo, realizada en el gimnasio del Establecimiento Vocacional. Este concierto, esta presentación dirigida a la comunidad escolar del Liceo Nacional específicamente. Al término de ella, pudimos conversar con algunas personas que fueron importantes en esta actividad. Y, por supuesto, partimos consultando al rector del Liceo, Juan Carlos Orellana, su opinión y cómo se había llevado a efecto esta jornada de convivencia escolar. Bueno, primero, un orgullo tener la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo en el Liceo, en un día especial para nosotros donde celebramos el Día de la Convivencia Escolar. Y creo que la música es un elemento que asocia, que colabora, que busca unir a las personas a través de la música. Y tener niños de diferentes lugares, y especialmente también tener un niño nuestro en el Liceo, en la Orquesta, es un orgullo para el Liceo. Por parte del director de la Orquesta, el profesor de Música, Pablo Yañez, también manifestó su satisfacción por haber sido parte de esta jornada de convivencia escolar en el Liceo Nacional, y expresó también la idea de poder seguir apoyando este tipo de eventos. Bueno, participaron los ensambles de cuerda, de percusión y de bronces de la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo. Son grupos estables, que los integran niños de distintos niveles orquestales. Interpretaron música chilena, música docta, académica, música popular, música de películas. Es una invitación que nos extendió el Liceo Nacional a través de su rector, Juan Carlos Orellana, a través de la Fundación también. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos de esta presentación que hemos tenido acá con nuestros niños. Ellos han trabajado con mucho entusiasmo, y sobre todo también ha sido parte de la motivación que se ha querido dar al taller que tienen acá en el Liceo Nacional. También están conformando una agrupación musical, así que es importante motivar a través de nuestros niños y jóvenes el trabajo que nosotros estamos realizando. Una de las cosas que nos dejó de llamar la atención es que un alumno del Liceo Nacional de Yoyeo participa activamente en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Hablamos del alumno Vicente Correa, quien también nos entregó su satisfacción de ser parte de este elenco. Ser parte de este colegio me... muy entretenido, me alegra estar en este colegio, junto con mis compañeros también. Vení a tocar acá, sí, fue emocionante. La verdad sí, estaba un poco nervioso, pero todo salió bien, salió todo muy bien. También orgulloso de tocar aquí con mis compañeros de la orquesta y que ver que mis compañeros también me estén viendo ahora. Ser parte de la orquesta también es un orgullo para mí. Soy... ya llevo como siete años tocando y la verdad sí me llena de orgullo estar en esta orquesta. Bueno, hasta ahí teníamos las principales reacciones de lo que fue una de las actividades realizadas en el Liceo Nacional con motivo del Día de la Convivencia Escolar. También hubo una jornada de reflexión realizada justamente por el Departamento de Convivencia del Liceo, en la cual los alumnos pudieron expresar mediante algunas pancartas cuáles son sus deseos respecto a una convivencia eficaz, una convivencia adecuada de los estudiantes. Dejando un poco al lado la materia de la convivencia escolar, también seguimos con el Liceo Nacional, pues esta mañana se registró una emergencia, un escape de gas menor que motivó una evacuación preventiva del sector de enseñanza media. Mientras llegaba bomberos a ver esta situación, finalmente era un escape de una cocina que fue controlado rápidamente por bomberos, mientras que la dirección del Liceo anunció que ha oficiado a la Junaed, quienes administran este recinto, para que se puedan hacer las reparaciones correspondientes a fin de evitar este tipo de hechos en el futuro. Es todo cuanto teníamos para informar a esta hora. Volvemos a los estudios. Buenas tardes.